¡Suscríbete! Estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Y que tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto, por ser un cabrón pero no un tonto y lo noto, noto que mi corazón no se roba, que las vidas se caen y que mueren. Hermano, tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va a estar hablando de nosotros, ni de todos. Como tú, me noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo, me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto, no toque mi corazón no se roba, que las miradas se caen y que mueren más. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va a estar hablando de nosotros. No, no toque mi corazón no se roba, que lo no toque mi corazón no se roba. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video